Música 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 Las palmas arriba, palmentos arriba, palmentos arriba Ea, 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 palmentas arriba, palmentos arriba Allá para Doña Güera Que pase el baileador Por él es Doña Güera Porque usted ya va a ser 20 y 40 A ver todos los ciclistas que no dicen que necesitan Vamos a pasar todos los ciclistas Allá en el centro de la pista ¡Carnalón!